...de General Flores, con una autoconvocatoria que se ha hecho por parte de familiares y amigos de Víctor, que bueno, que en estos días, lo vimos en las redes, sufrió una muerte dudosa. En este caso, buen día, Denis nos va a contar qué pasó. Bueno, nuestro amigo y hermano fue detenido por la policía de Colonia el viernes de agosto, a las nueve y media de la mañana. Estaba solicitando que lo ayudaran con un pasaje en el Mides, en frente al Mides, para irse a trabajar conmigo. Fue maltratado, le cerraron la puerta en la cara, fue denunciado por las autoridades del Mides y apareció el móvil policial, bastante violento, en ningún momento hubo desacato por parte de él, ni violencia verbal, ni física contra la policía. Todo lo contrario, policía violento, exigiéndole que se pusiera de pie. Lo registraron, no encontrándole nada ilegal ni nada que lo comprometiera, y mismo así se lo llevaron por desacato a las 10 de la mañana y dos horas después nuestro amigo estaba muerto. La familia fue notificada 24 horas después, el sábado, del fallecimiento de él. Y hay todo... son muy contradictorios los partes médicos que hay, las informaciones previamente que nos brindó el hospital. Es todo muy contradictorio. No se le permitió a la familia ni siquiera el reconocimiento del cuerpo, el cual ya su cara estaba visiblemente golpeado. Y nosotros queremos saber qué pasó, queremos que se haga justicia, que esto no quede impune. Y que eso que hicieron contra nuestro amigo, que la gente lo sepa y que se haga justicia principalmente, y sobre todo, a la memoria de él. Bien, es muy reciente, obvio. ¿Cómo es el hecho desde que se lo lleva la policía hasta el hospital, no? Supuestamente que entra al hospital y ahí hay una irregularidad entre horas, ¿verdad? Entre minutos, ¿no? Exacto. Según los informes, la información que nos brindaron en el hospital fue que él ingresa a las 10 de la mañana al hospital, se le da un sedante porque estaba alterado y se le hace un reconocimiento para ver si tenía lecciones. 10 y 20, el mismo móvil policial que lo ingresa se lo lleva de nuevo, ¿está? 10 y 20, esa es la información primaria. 11 y 25, llega de nuevo, llega de nuevo, ya maltratado, golpeado, llega de nuevo y fallece 11 y 40. Entra 11 y 25 a reanimación porque ya venía, lo reanimaron, no reaccionó, nuestro amigo falleció. Y el parte médico después que salió por parte del hospital, la historia clínica dice que él entró a las 10 y llevó 3 horas después al hospital, que ya hay una contradicción, 3 horas después con sobredosis de alcohol.